La noche no dura para siempre El título es una metáfora Por grande que sea la adversidad Que la comparas con la noche No va a durar para siempre Porque más grande es la misericordia de Dios Que cualquier problema en la vida Cualquier dolor, por inmenso que sea Bachira es una mujer Que profesionalmente tiene mucho éxito Se equivocó al escoger pared Y el desastre le explotó en la cara Y está sumida en la más oscura de las adversidades Ella en toda esta tragedia Recuerda sus tres últimas publicaciones A la proliferación de armas Un arma en la canasta básica Esa investigación se basó en estadísticas Que afirmaban que en Panamá Existían más de 30.000 armas clandestinas Ella hizo las investigaciones Inclusive le hizo preguntas directas a las autoridades ¿A quiénes le compran armas los delincuentes? ¿Quién controla el mercado negro de las armas? También investigó los negocios marítimos Donde se presumía que estaban involucrados Los funcionarios de la autoridad marítima Y su crónica fue titulada Los mares panameños entre corsarios y piratas A los proyectos del Estado Que el Estado contrató Durante su administración Bajo el término de proyecto Chave en mano Lo titularon Destapando la caja de Pandora Esto significó destruir negociados En las más altas esferas gubernamentales La más controversial de todas Las publicaciones Se refirió al uso de los recursos del Estado En la contienda electoral Juntas comunales Puente entre la miseria de muchos Y el poder de los corruptos Este es un personaje fuerte, enérgico Se quiebra por un inmenso dolor Pero resurge de entre las cenizas Solo en la noche se observan las estrellas Bachira Una mujer que es abatida por la adversidad Golpe tras golpe Se levanta Casi sin fuerzas Y vuelve a ser derribada Tiene la fortaleza De actuar correctamente La felicidad No se puede construir Bajo los cimientos De la desgracia De la tristeza De la frustración Es una mujer De contrastes Débil E imbatible De carácter fuerte Y tierna Exige justicia Pero tiene la capacidad De la compasión Y jamás Renuncia A sus principios Es una mujer Que los dejará sorprendidos De los contrastes Y los matices Es un personaje inolvidable El otro personaje es Juan Juan Es el jefe de Bachira El director del periódico La amado desde siempre Pero para él La prioridad Es la felicidad De Bachira Primero estaba casada Con un Un hombre Un delincuente Pero estaba casada Y él respetaba Era incapaz De manifestar Sus sentimientos Y que ella se ofendiera Cuando este hombre Muere Él Espera que se recupere Acababa de morir Su hijo también Y ella se enamora De José Daniel O cree estar enamorada Una vez más Él escoge Guardar silencio Pero es un hombre Fuerte De carácter Buen amigo Y cuando ella Acude a él Tambaleándose Él le confiesa Su amor Ella dice Que no puede Mantenerse en pie Él dice Que no se preocupe Que le dará la mano Para que continúe Y si ella no puede Dar un paso No puede avanzar Él la llevará En brazos Es ese amor Incondicional Que solo busca La felicidad Del ser amado Tendrá Recompensa Ese gran amor De Juan Bachira recuerda Las palabras De su madre Que en el pantano De la adversidad Podemos encontrar Las semillas De la felicidad ¿Será Juan Esa semilla?